Me encuentro en el centro psicológico donde se viene realizando la primera campaña de sensibilización y prevención al consumo de drogas, alcohol y ciberadicción. Cuéntenos cuál es el objetivo de esta campaña. Bien, el objetivo como todos nos damos cuenta que nuestra juventud está en riesgo frente a las adicciones, diversas adicciones, no solamente es cuestión de adicción a las drogas sino a la ciberadicción, al alcohol. Entonces la finalidad es justamente sensibilizar a los alumnos de la universidad, alumnos de colegios y a la ciudadanía en general sobre los riesgos de esta adicción y también para que se tomen las precauciones, o sea prevenir esto antes de llegar ya al estado de adicción propiamente. Entonces creemos que tanto la universidad como la dirección, que son los dos estamentos que están apoyando esta campaña, entonces han tomado conciencia de ello y entonces nos han encargado de realizar esta primera campaña de sensibilización y prevención del consumo de drogas, alcohol y ciberadicción.